¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Día 8 Hemos perdido el conteo Hemos perdido el conteo por cuestiones de paro Y vamos para otro paro ¡Prepárense! Vamos de paro en paro Estamos apoyando los paros a nivel Continental Vamos a cambiar esto a El periodista Ya no va a ser un canal de motos Sino de paros Bueno muchachos, estamos en Piura, Perú Vamos a ir a comprar una línea nueva de teléfono Porque la que me vendieron Tenía datos como para 5 minutos Vamos a ir a buscar un zapatero Porque rompí mis botas Tenía para una sola búsqueda Una búsqueda en Google ¿Dónde estoy? Piura, gracias por tu servicio Vamos a ir a cambiar a soles Hoy es vueltas de mercado Nos vamos para el mercado principal de Piura ¡Prepárense! Me da mucha paz Después de dormir Encontrar ese camión Fuera de tu hotel Aparecimiento de transporte de residuos sólidos De los establecimientos de atención de salud peligrosos Mamá, estoy trupando Vamos a ver si Maps alcanza a llegarme con el wifi Deja de gritarme por favor Ok, ya entiendo por qué las parrillitas sirven de trailer Genial eso Esta ciudad es un desorden Pues, la ciudad es muy bonita El desorden es el tráfico Mediomotos Amaya Ellos tienen la versión de la TTR Motor, ¿no? Porque etapas y todo Cambian Y aquí como giro a la Goodman Como giro a la Goodman A la Good Motherfuck Lo peor es que uno se acostumbra a manejar como ellos No respetan semáforos No ponen direccionales ¿Ya no hay? ¿Ya no hay? ¿Ya no hay? ¿Ya no hay? El cotrero de champito Si uno respeta No respeto No hay respeto Bueno, tengo que ponerle aire a las llantas Arreglar mi bota Comprar una línea Conseguir soles El sol equivale Digámoslo así, redondeando Por un dólar te dan 3 soles 90 O sea, es más o menos El sol vale mil pesos Más o menos Eso sí les encanta Anoche ahí no nos querían dejar O sea, no nos querían dejar entrar A sacar nuestras motos Porque aquí piden doble tapabocas En otros, pero son como irónicos Y ya entramos Ah, pero usted no entró por aquí Yo entré por el parqueadero Ah, pero ¿y entonces para dónde va? Yo para el parqueadero ¿Y por qué? Porque mi moto está adentro Se lo llevo diciendo Una pelea ahí con los guardias Ahí está pendeja Por un pinche tapabocas O sea, de nada sirve En Perú tener tres dosis encima De una vacuna Porque aún creen Bueno, por lo menos aquí En la necesidad del tapabocas Y doble No entiendo el por qué el doble Y lo curioso es eso Bien el uso del mismo Pero el resto de las normatividades De seguridad Como gel Lavado de manos Lavado de manos La interacción en grupo No No, ahí ven otros establecimientos Todo el mundo regado Todo el mundo ahí trabajando Bla, bla, bla Ejemplo Ahora acá vamos a ir a ver El mercado principal Vamos a ver cómo está todo por ahí Vamos a ver Vamos a ver, niño Vamos a ver Pero es bonito Tiene un clima chistoso Calientito Giro a la izquierda En la avenida Sánchez Cerro Que si me ha costado acá Que los semáforos Están en la esquina contraria Si ven Ahí está el vivo ejemplo Ni ellos mismos respetan los semáforos No nos están echando pito Porque no avanzamos Bueno Mercado Mercadillo Esto es un centro En Bogotá Voy a buscar a El Gato Me dicen que cose con cáñamo A mano Vamos a ver Dicen que está por aquí Quien me cose Quien me cose Quien me cose Mi amigo, ¿cómo está? ¿Su Mercedes El Gato? ¿Le dice El Gato? Algo así No, igual Mentira Estás molestando Dígame Hágame un favor Mire lo que me pasó Se me descoció La botica Ah no, no se preocupe Yo no tengo fan Claro Tengo tiempo Tengo tiempo para venir O me dijo a las 10 A las 10 De la tarde Muy bonita la máquina Si, miren lo que pasó Se abre Se abre Se abre Ahí está el Gore-Tex Pero pues se Me protege el agua Pero se encharca No tienen ni un mes De compradas Y digamos que yo me pusiera A hacer off con ellas Porque no Para eso tengo las Thor Pero sí Estar ahí sentado Con el pie En la posición De moto Se abrió No aguanto la tensión consentidos 10 No aguanto la tensión Absó Que te abrió Que te abrió De tal los caras me están matando y no hemos ido a hacer nada más pero pasemos vamos muchachos el resultado un pollo que iba pasando la avenida para almuerzo estos dos que vienen ahí claro calipo de pata cabrito hombre que rico que rico hombre gracias me encanta esto algo autóctono colombiano de forma gracias mi hermano como saco el rascar de mi cuadro todo el menú y un mu está comiendo ok más 51 este es el indicativo de Perú me siento de lo más extraño navegando solo texto estaba rico no? que delicioso se nota porque dejó todos los platos limpios estos son los suyos las plazas a comer acá recomendado les recomiendo esta esquinita verde no como se llama pero está re rico en el mercado principal de fibra estrando por la parte de atrás apenas miran a la izquierda lo ven en toda la esquina es verde super cool recomendado bien atendidos precios razonables comida muy buena cabrito estaba esto es muy lleno esto es muy bueno amarres de amor llamen 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 para que consigan sus amores vean aquí es Piet Owen creo que se llamó el chozo muy bueno esta que se rompe la cabeza cuando la va a haber y con sistema de cámaras incluido hay muchos bochitos por todos lados hay bochitos tenemos un detalle somos los chicos paro mañana hay paro en Perú así va a ser algo complicada la llegada en 20 días pero de que llegamos llegamos señor una pregunta cuando estaba ahí usted al sacar la moto no ha visto la moto roja quien se la llevó no no señora no me percaté ok eso si no me gustó moto roja yo no vi moto roja ¿qué es lo que? no 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 es que sabes por qué creo fue el encierro ahí cuando íbamos saliendo me paró una señora me dice muchacho usted cuando sacó su moto no se dio cuenta quién se llevó la moto roja yo ni me di cuenta que había una moto roja entonces posiblemente tienen todas las puertas cierran todas las puertas para que salgan todos por un lado estas niñas pernoctaron aquí o qué estas niñas pernoctaron aquí en lo mismo lugar el mismo desorden el mismo los mismos dos pendejos sin mascarillas así porque no tampoco es que resulta que acá en este centro comercial aparte de tener tres vacunas toca seguir usando tapabocas doble o mascarilla una para hacer trámites no nos dijeron ayer nosotros no salimos y luego no nos querían dejar entrar a sacar las motos pichurras así él quería él no tenía doble mascarilla pero si quería que nosotros lo usáramos y yo le digo y usted cuántas vacunas tiene porque yo ya tengo 3 y se queda callado y nos mandó para la calle el mundo la mascarilla la mascarilla la mascarilla la mascarilla Gracias.